La fe yo creo que tiene que ver algo con obediencia. Yo creo que cualquier persona hace la experiencia de distintas voces dentro de sí. Compra esto, haz esto, piensa esto, no hagas esto. Ahora, y toda la gente decide a quién es obediente, a qué movimiento interno, a qué voz. Y yo creo que a lo mejor la fe también tiene que ver mucho con esto, que es de verdad, a qué voz quiero ser obediente. En el sentido que voz me da anchura como persona. Yo creo que he aprendido a creer en la calle, o sea, empapándome de la realidad. Esto es la fe, soy un poco autodidacta, pero he recibido de muchas partes. Yo creo que de la parte de mis abuelos, mucho de la parte de esto de la reverencia, del respeto. De la parte de mis padres yo creo que he recibido una cosa muy importante, del respeto a la gente, que toda la gente tiene no solo dignidad, pero no merece sobrar. Y eso me ha ayudado mucho a entender el proceso de la fe que después he hecho un poco por mí solo. Hoy en día, es curioso, sigo la misma dinámica, y me esfuerzo un poco por absorber, intentar absorber todo lo que me puede, todas las experiencias que me pueden ayudar a creer más y a confiar más. Hoy me llama mucho la atención gente que no tiene pasta para llegar al final del mes, y que sigue creyendo con la misma fidelidad, o gente que llega, por ejemplo, a este país sin nada, en condiciones infrahumanas, y afirma que el brazo del Señor ha estado ahí con él, mientras ha pasado por todas las dificultades de su vida. Sí, no son dudas, pero son cosas que me... O sea, primero que diga que Jesús es Dios, en ese sentido. Aceptar tan naturalmente que Dios se ha encarnado, se ha muerto de aquella forma y ha resucitado. Esto es un... Yo creo que es un abismo y decir que ese es mi Señor o quien proclamo como mi Rey y Dios, yo creo que es muy fuerte, es muy fuerte. Una música donde se celebre la experiencia humana de todo el ámbito, desde la alegría al sufrimiento más profundo, que eso se pueda manifestar por la música, pero que no sea solo pura expresión de eso. Que pueda ser expresión de ello, pero abierto a la... a la respuesta, a la invitación de Dios a esa expresión, a ese sentimiento humano, a esa... a esa movida humana. Y por fin, yo creo que la música de mi fe sería este baile entre el creador y la criatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!